¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a Peca Reptiles. El día de hoy estoy muy emocionado de enseñarles otro video acá en el Reptile Room. Ya, ya está, me siento raro, pero chido ya de por fin haberse los enseñado. Les gustó muchísimo el video y quiero decirle gracias a todos ustedes por apoyar mucho el canal. Hoy voy a hablar sobre la pitón bola, de los cuidados básicos que requiere, porque hemos hablado un poco de las fases, de los racks, del sustrato y todo eso, pero nunca he hecho un video de los cuidados básicos de la pitón bola y varios me han preguntado varias cosas, así que espero que hayan visto el video, les pueda ayudar mucho en sus dudas, así que comencemos. Para empezar, la pitón bola requiere algunos parámetros dentro de su encierro y estos son 31 grados, 30, 31 grados, 32, más o menos, en la zona caliente y en la zona fría que oscile entre los 28, 29 grados, está más que perfecto. Debemos de tener muy en cuenta al tener un termostato, obviamente la placa térmica y un termoigómetro para ver si el termostato está correcto o no, creo que eso sería lo ideal. Y también hay unas pistolas de láser que venden que son buenas, tienen a lo mejor algunos grados de error, pero ya te das cuenta si está dentro del rango o no está dentro del rango y yo creo que con eso estaría perfecto. Vamos a empezar con el primer punto que debemos tomar en cuenta antes de tener una pitón bola. ¿Dónde tú decides tenerla? Hay un debate de esto de nunca acabar, entonces ya sea que tú lo decidas o en tenerlo en un terrario o tenerla en un topper. Ya saben que el terrario es algo complicado a menos que tengas bien los parámetros, la humedad, temperatura, todo lo mantengas bien, o sea, ya es decisión de cada uno de ustedes, porque luego veo que la tienen en terrario así, con plantitas, todo bonito, pero lo ves y tiene muda retenida y cositas así. Entonces, si van a tomar la decisión de un terrario, que esté bien acorde a los parámetros que requiere la pitón bola. Yo, en lo personal, me funcionó muchísimo mejor el topper que en un terrario. Yo intenté tenerla en un terrario, el pequeño Nachito, en su momento, y me fue fatal, no hacía del baño, se tardaba un buen de hacer del baño, no mudaba bien, luego ni comía. Entonces, de ahí me empecé a dar cuenta de que lo importante que eran los parámetros. Entonces, cuando la pasé un topper, cambió totalmente, empezó a hacer del baño más seguido, ya mudaba perfectamente. Entonces, varias cosas se influyeron en esto de cambio de terrario a topper. A muchos les funciona diferente. O sea, ya es decisión de cada uno de ustedes que tomen en cuenta que necesitan parámetros y temperatura ideal para tener bien a la pitón bola. El siguiente punto es sustrato a recomendar. Diferentes personas usan muchísimos sustratos diferentes. Existe el Aspen, bueno, diferentes tipos de Aspen. Está el Aspen Chip y el otro que son como tiritas. Entonces, eso lo usan bastante. También utilizan la servitualla. También la puedes usar sin ningún problema. Y lo que es la corteza de pino, esa no se les recomiendo. Ni yo ni nadie porque es tóxica para ellas. También existen otros que es el Coco Husk o periódico o algunas. Existen muchísimos. El que yo uso es el Coco Husk o Coco Chip, como lo conozcan. Corteza de coco. Bien, vamos a ver. Te las enseño. Así es como yo las tengo. Como ven, está con el coco, con el pedazo de coco. Coco Chip, así está. Y pues acá está la serpiente en el lado calientito. Acá abajo está calientito de la placa térmica. Yo cuando humedezco, en cuestión del coco, porque en su momento no conocía tanto, pero pues ya saben, ir conociendo el sustrato y todo eso. Yo cuando está, ahorita de hecho no lo hice para que lo pudieran observar. Aquí humedezco solo un poco en la zona fría, porque la zona fría no se va a secar tan rápido como en la zona caliente. De hecho, vamos a pasar a la serpiente aquí, para que puedan ver. Y aquí sí humedezco bastante. O sea, aquí sí me excedo para que suba bastante la humedad, porque aquí está la placa térmica. Entonces aquí tengo la seguridad que se va a secar. O sea, el mismo calor de la placa térmica va a hacer que se seque y va a hacer que suba más la temperatura. En cuestión de este lado, va a tardar más en secarse, porque pues aquí no hay nada como que lo seque. Más que la temperatura ambiente y el paso del tiempo. Entonces, si tenemos también mucha humedad, este sustrato está súper bien, porque retiene muchísima humedad y te lo aguanta bastante bien. Pero también puedes llegar a tener problemas de ácaros y todo eso. Entonces yo les recomiendo aquí tantito, o sea, sí humedecer, pero un poco. Y de este lado sí humedecer bien, porque aquí sabemos que se va a secar sin ningún problema. Y pues les gusta bastante a las pequeñitas. Y aparte, cuando hacen del baño es súper fácil de limpiar, porque nada más como que recoges la zona afectada, por así decirlo, cambias por nueva y se acabó. Y la neta no huele nada. Me he dado cuenta, cuando tengo animales en cuarentena, yo los tengo en servitualla. Yo las primeras veces que compré la primera pitón bola, lo tenía en servitualla. Y cuando hacía del baño, pues sí huele, o sea, sí huele. Y cuando cambié al sustrato, ya no huele a nada cuando hacen del baño. Ya nada más cuando le agarro veo que está ahí la... Pues de que hicieron del baño. Y retiene muchísimo los olores. Luego, con la servitualla sí huele, o sea, sí es algo feíto. Pero con este se traga todos los olores y para limpiar está bastante fácil. Luego muchos dicen, la servitualla para fácil limpieza. A mí se me hace muchísimo más difícil con la servitualla, porque todos la recogen, se hace bola, se despedaza. Y con esta, ¿no? Con esta aunque hagan pipí, pues nada más recoges lo que es el área mojada. Y no se te recorre todo como lo hace la servitualla o se destruye. Y al final ya ni siquiera tiene el sustrato. Entonces, es lo que yo uso y lo que a mí me ha gustado muchísimo más. Y pues es lo que les puedo recomendar. Después de pasar del punto del sustrato, vamos a tocar el punto de la comida. Este igual es un debate, ya cada quien lo hace a su manera. Pero como yo lo hago, es hembras, después, antes del kilo, les doy una rata igual cada semana, recordando del 10 o 15% de su peso de la serpiente. Al igual que los machos. Ya cuando las hembras rebasan lo que es el kilo, ofrezco una rata de 120 gramos a la semana y con eso está bastante bien. De hecho, así es como alimento. Esta pesa casi 2 kilos y se alimenta una rata de 120 gramos a la semana. Siempre agarra y también disminuye el porcentaje de hacer ese ayuno voluntario que le llaman la barrera de los 1000 gramos. Entonces, también si tú sobrealimentas, cuando pasan a los 1000 gramos, recuerden que hacen como una tipo de hibernación. Que es cuando reguardan la grasa que han consumido. Es por eso que luego tardan muchísimos meses sin comer. Luego también esto ayuda a que si hacen el ayuno, no sea tan extenso el ayuno. Y como ven los animales no se ven ni flacos, se ven hasta gorditos. Entonces, me funciona bastante bien. Al igual los machos, en crías, me parece, no soy criador, pero ojalá pronto. Me parece que dan cada 4 días o cada 5 días. Yo cuando me llegó la primera pitón bola me recomendaron darle cada 4 días porque aún era bebé. Me llegó de 76 gramos, 74 o algo así. Yo le daba cada 4 días y ya como que ya lo vi viendo más grandecito, como de 120 gramos, ya le daba yo cada semana. Y los machos después del kilo, yo doy una rata de 100 gramos cada 15 días. Entonces, me funciona perfecto. De hecho, aquí vamos a sacar a un macho que pesa más del kilo. Bueno, está como en 1100, más o menos. Y pueden ver, no se ve ni flaco. Está en... El músculo está perfecto. Vean, ahorita ojalá ahí se pueda... Ahí desdoblar. Vean. Está perfectamente el animal y esto se alimenta de una rata de 100 gramos cada 15 días. Entonces, a mí me funciona perfecto con los machos. Y a los machos, antes del kilo, sí le doy cada semana de un poco más bajo de su peso. Porque recuerden que al menos en reproducción no pueden estar tan pesados. Pero de ahí en fuera, creo que esa es la parte de la comida. Ya cada quien decide si es 15 o 10% de su peso en la serpiente. Cada cuánto le das. Y pues nada. O sea, si no te importa el tamaño, pues dale una vez a la semana. Ya es como... Ya es decisión de cada uno de ustedes. Obviamente no se la vuelen ni una vez al mes. Porque pues ahí va a estar el canijo. Pero de ahí en fuera, yo creo que eso sería el tema de la alimentación. Y es como a mí me funciona, como yo aprendí y como lo implementé acá. Y me funciona bastante bien. Entonces, ahí les paso ese tipo. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el manejo en esta... Especie que es pitón bola. Trato de no agarrarlas mucho. Sinceramente no sé de estarla sacando tanto. El Nachito cuando me llegó, se sí, lo sacaba cada rato. Yo trato de no molestarlas tanto. O sea, si ellas se quieren mover... Nosotros literalmente somos como un maniquí. Si se va a ir, nada más estarla agarrando que no se vaya a caer. Y ella decide, va, cómo está, cómo se mueve y todo eso. Vean, o sea, yo nada más la estoy como siendo un soporte para ella. Y de ahí no la estreso, ni si está enrollada, mantenerla así, no de que la quiero ver y la desdoblo. No, porque eso sí puede llegar a estresarla. Entonces, de ahí básicamente ser como una estatua y seguir los movimientos que ellas hacen. Y no manejarlas tanto para evitar también el estrés. Y de ahí afuera no hay ningún problema. Y también es lo mismo con un animal pequeñito. Ahorita esta, está hecha bolita. Entonces, cuando la saco, literalmente soy una base nada más. Ya pues obviamente querer, sí, estar ahí. Pero les digo, no hacer que el estrés aumente. Si ella se quiere moverse, va a mover. Yo nada más la voy a sostener. Entonces, si está así, no, nada de desdoblarla o de estar ahí jugando, es nada. Entonces, es lo que yo hago. Más o menos que yo sea una base cuando la saco o es de que limpio su terrario. Así me gusta sacarlas un rato, tomarle las fotos ya de aprovechar el momento. Y de ahí pues ser un soporte básicamente para ellas. Ellas deciden cómo moverse. Y por último, les voy a hablar más o menos de lo que deben de tener cuando piensen adquirir una pitón bola. No cometan el error que yo hice con mi guanita de comprarla y luego ver a ver qué se va a comprar para que esté bien. Si van a quererle hacer un terrario chido, si lo pueden hacer antes, súper bien. Pero si no, si todavía tienen como que lo quieren hacer súper bien, embarnizado para que mantenga parámetros y todo eso. Mientras en un topper está perfecto y un topper, placa térmica y termostato y solamente su bebedero. Yo creo que con eso está perfecto. Si es en lo que decides tener en un terrario, en lo que preparas tu terrario, creo que es la mejor opción. Y si lo quieres en un topper, pues ir variando con los tamaños del topper, depende de su tamaño. Porque luego si metes, por ejemplo, si yo agarro esta pequeñita que pesa como 180 gramos más o menos. Y la meto aquí. O sea, imagínense el tamaño. No abarca ni un pedacito de topper. O sea, literal es muy poquito. Entonces, de hecho, pues vean, vamos a hacer una comparación. Nada que ver con el tamaño de esa con esta pequeñina. Entonces, meterla aquí sería como estresarla mucho porque no va a tener un lugar tan seguro, que se sienta seguro. Recordemos que estas en hábitat natural buscan mucho las madrigueras. Estar en lugares oscuros y todo eso. Si es pequeña, manténla en un topper pequeño. Ya cuando vaya creciendo, pues irle subiendo como que de tamaño el topper. Y ya que más o menos que veas que te funciona, pues si es una hembra de gran tamaño. O igual si es un macho y quieres que esté, pues mucho más grande y todo eso, en el topper más grande que son estos. Y pues así ir variando el tamaño del topper, dependiendo al tamaño de la serpiente, para que también no se vaya a estresar. También les recomiendo mucho el escondite. El escondite en crías es muy bueno. Y además si no tienes como un cuarto establecido, como que no molestes nada. Simplemente que vayas a verlas, a revisarlas, a dar de comer. Por ejemplo, yo, ¿se acuerdan que las tenía en el pasillo de mi casa? Que estaba ahí afuera, antes en videos anteriores. Y pues ahí era el pasadero de todas las recámaras de nosotros. Entonces ahí sí yo usaba lo que era el escondite. Y siempre estaban ahí el escondite y nunca me dejaron de comer. Ya cuando las pasé aquí, decidí quitarles el escondite, pero aquí siempre están solas, nunca están viendo movimiento. Y pues de hecho hasta agarran luego el escondite, el bebedero como escondite. Entonces pues de ahí no pasa más y es lo que yo les recomendaría. Si están en un lugar que pasa mucha gente o cosas así, un escondite no vendría nada mal. De hecho, como podemos ver, vean, aquí ya se está alzando lo que es la humedad de lo que rociamos hace rato. Y es lo que les digo, mantener bien la humedad es imprescindible en estos animales. De hecho, miren, esta es la pequeñina, la Crystal. Esta mudó hoy en la mañana. Y pues les quiero enseñar el resultado de una buena temperatura, de una buena humedad. Nos dejó el buen regalote. Y vean, una muda completa quiere decir que sea en buena salud, que tiene buena humedad, buenos parámetros. Entonces, esto es lo que da satisfacción cuando yo tenía ganchito en el terrario. Me daba las mudas, o sea, así, literal, de que pues le costaba. Entonces, ver esto es una satisfacción de que estos animales están bien y todo eso. Y con nosotros guardamos las cosas más completas de este lado. Y pues es todo, espero que les haya gustado muchísimo el video, que les haya servido con algunas dudas que... Ah, de hecho también les quería enseñar algo, ahorita a ver si lo hacemos aquí en el pizarrón, antes de que termine el video. También quiero enseñarles esto, esto no tiene nada que ver con los cuidados de la pitón bola, pero mucha gente me lo pregunta. Y vamos acá a tomar el papel del buen Gabriel Medina como un maestro. Y quiero enseñarles, porque esto lo usan mucho en los grupos, en relacionar los sexos de la pitón bola. Entonces, cuando nosotros vemos 1.0, quiere decir que esto es un macho. Esto quiere decir que esto es un macho. Cuando vemos 0.1, esto es igual a una hembra. Es para no decir, este, hembra, fase enchi. Cuando mandan la lista y cuando ven estos números, esto se quiere... Luego mucha gente lo especifica en sus listas. Esto significa macho y esto significa hembra. Pero luego mucha gente no lo pone, entonces la gente se queda como, ajá, ¿y esto qué es? Entonces, ya cuando vemos 2.0 o 0.2, esto quiere decir que son 2 machos y esto quiere decir que son 2 hembra. Ya cuando se pueden encontrar con diferentes situaciones, como lo es aquí. Recuerden que el primer número, cuando hay un número primero, es el que es macho. Cuando es el segundo número, es el que es hembra. O sea, aquí quiere decir, acá son 2 machos y 1 hembra. Aquí son 2 machos y 2 hembras. Entonces, pero lo más común que vemos es esto, pero luego también llegan a poner así. Y esto es lo que significa y se refiere a la cantidad de animales y el sexo de cada uno. A la gente que me preguntó mucho por Facebook, espero haberles ayudado y que les haya quedado bastante claro. Y bueno, espero les haya gustado muchísimo este video. Espero que hayan resuelto sus dudas referente a cómo es tener una pitón bola o si apenas quieren empezar a comprar pitón bola. Más o menos esto es lo que se envasa y de aquí, pues muchas cosas más. Pero como que lo básico es esto. Y también espero que me hayan entendido la breve explicación que di de 1.0 y 2.0. Mucha gente me había estado preguntando de qué significaba eso y por qué lo ponían. Y pues ya les expliqué que se refiere como al sexo del animal y cuántos hay de cada uno. Entonces, espero les haya encantado muchísimo. Síganos en nuestras redes sociales que están todas acá abajo, que es Instagram, Facebook, TikTok y por acá por YouTube. No se pueden perder el próximo video porque va a ser algo bien chido que yo tenía igual muchas ganas de hacer. Entonces, no les voy a dar spoiler ni de qué va a ser, pero estén pendientes al canal porque se viene un video bastante nice. Así que ahora sí, adiós. ¡Gracias!